Unos 200 vecinos evacuados a causa del incendio de las poblaciones de Villanueva de Viver, Higueras, Pavías y las pedanías de La Monzona y Los Cantos han vuelto en las últimas horas a sus casas, aunque no podrán hacer uso de una movilidad normalizada en unos días, ya que las carreteras permanecen cortadas para evitar el turismo de incendios y no obstaculizar el trabajo de los medios de extensión. Así lo ha explicado la consellera de Interior y Justicia, Gabriela Bravo, desde el puesto de mando avanzado situado en Barracas. El incendio forestal, que se declaró el pasado jueves en Villanueva de Viver, ha arrasado hasta el momento 4.700 hectáreas, tiene un perímetro de más de 50 kilómetros y en el mismo trabajan alrededor de 300 efectivos terrestres y 17 medios aéreos. La evolución del incendio sigue siendo favorable, por eso se ha acordado la vuelta de los vecinos y de las vecinas a las poblaciones de Villanueva de Viver, La Monzona, Los Cantos, Higueras y Pavia. Los puntos críticos continúan en las mismas zonas para la jornada de hoy, en la zona donde se registró el salto, en la carretera 195 en Montán, y en la zona de Fuente de la Reina, en el barranco de Pudía.